Estamos a full, hoy tenemos el karting del Río Salado, arrancarían las pruebas a la una de la tarde, o sea, ya estamos para arrancar y mañana sería la competencia oficial, digamos. Así es. Bien, ¿cuál va a ser el cronograma del fin de semana, el tema de horarios y demás? Y mañana aproximadamente a las nueve y media de la mañana arrancan las pruebas, le van a dar unas pruebas y después van a hacer clasificación, serie y final. Bien, ¿cuántos pilotos van a venir aquí a San Carlos, entiendo? Aproximadamente pre-inscriptos hubo 150. Bien, ¿de distintas partes de la zona? Claro, de la provincia hay aproximadamente unos 150 kilómetros de la redonda, hay pilotos de toda la zona, digamos, de la provincia. Bien, ¿y con la presencia de un piloto local? Martín Odaso, así es, lo tenemos en la comisión colaborando, así que estamos ahí apretándolo para que nos dé un buen espectáculo. Bien, hablaba ahí con alguno de los chicos y me decían que por ahí el karting no es tan convocante como el camp, pero bueno, de todas maneras, obviamente es que está abierto para toda la gente que quiera venir y ver un poquito. Exactamente, sí. El karting trae menos gente que las motos, pero si bien a la gente que le gusta el ruido de los fierros siempre se acerca y le gusta colaborar y eso, por más que sea moto o karting, la gente se acerca igual, digamos. Bueno, no es un camp, pero el karting trae mucha gente y la idea nuestra es hacer todo tipo de competencias, de karting, de moto, así. Que el circuito competí que funcione, porque estuvo mucho tiempo parado con la pandemia, es que bueno que tenga... Exactamente, estuvo parado con la pandemia y antes se hacía nomás una carrera de camp por año, y bueno, nosotros tratamos de darle más actividad porque es un predio impresionante. La verdad que en todo el país hay pocos predios que te den las comodidades como este, así que estamos muy contentos. Bien, Santi, lo vemos al predio cada vez más lindo, ¿cuáles son por ahí las tareas, las acciones que estuvieron haciendo para que esté tan lindo como lo vemos? Y estamos, arrancamos con un proyecto que teníamos hace rato, que es la Cantina Nueva, estamos con ese proyecto. Bueno, estamos podando los árboles, pintando todo lo más que se pueda, pintamos la tribuna, o sea, estamos por hacer otra tribuna del mismo tamaño. Y bueno, mantenimiento preventivo y para no parar, digamos, para darle a todas las personas que vengan un buen espectáculo y que estén cómodos, que les guste venir a San Carlos. Bien, es fundamental eso, que los pilotos, ya sea de moto, ya sea de karting, quieran venir a San Carlos, porque bueno, realmente lo vemos, el predio está realmente muy, pero muy lindo, y la verdad, felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias, Valentín. Sí, estamos a full con los chicos, la verdad que somos un grupo nuevo de gente joven, tenemos ganas de tirar para adelante y de hacer muchas cosas, que bueno, la verdad que nos va a ir un tiempo, porque estamos aprendiendo también sobre la marcha, pero hacemos un buen equipo y no vamos a parar. Santi, después de esta jornada de karting, ¿qué es lo que se viene en Juametic? Es muy probable que haya otra jornada de karting, de otra categoría, de otro campeonato, perdón, y después tenemos en septiembre, tenemos el encuentro de CAM, de motos antiguas del CAM. Bien. En octubre tenemos el CAM, digamos, oficial, el 8 y el 9 de octubre tenemos el CAM, para, digamos, como para cerrar el año, digamos. Bien, para cerrar el año de la mejor manera, creo que es el evento que más gente trae. Sí, exactamente. A nosotros todos los años nos tocábamos menos en septiembre, a fin de septiembre, y este año nos tocó a principios de octubre, digamos, porque las fechas por ahí se van escalonando, así que es el evento que más estamos esperando, porque a nosotros, como su comisión y para el club, nos rinden muy bien. Viene mucha gente y, si bien para nosotros es mucho trabajo, tratamos de esperarlo de la mejor manera, y, bueno, vamos a ver si podemos llegar con el proyecto de la cantina para darle un mejor servicio a la gente. Sí, claro.